Este vídeo está patrocinado por SkinCashier. SkinCashier es una página de 20 instantáneas de skins. Podrás vender tus skins en tan solo un minuto y recibir tu dinero instantáneamente en Paypal o criptomonedas. Solo tres pasos a seguir. Selecciona las skins que quieres vender, coloca el código TORE1005, elige el método de pago y obtén tu dinero al instante. Gracias SkinCashier por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. Venga, vámonos. Llevo la roja y coger la azul también. Aquí está. Pues vámonos. ¿Has pillado luego? Eh, sí. Voy a comer un filet y nos vamos. Apagad, apagad. Que no nos vean irnos. ¿Dónde está la barca? Aquí, aquí, delante. Vale, que no nos vean irnos, loco, porque nos van a meter el boom. Le doy al bot, ¿no? Eh, nos siguen, nos siguen, nos siguen. Me matan. Te mato, close, y disparo. Cuatro, conductor. Lleva una, eh. Lleva una. Para, 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 para. Para, para. Eh, doblecita el rat. Lleva una. Muerto. Mocha, muerto. Queda uno, queda uno. Le he metido mocha el que quedaba. Voy a ir para allá, ¿vale? Voy a ir para allá. Vale, ve girando la barca, close. Vosotros con... Vosotros con... Creo que está muerto, eh. Miro combat. Yo creo que está nadando. Muerto, 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 muerto. ¿Eh? Pero el chapa también. Sí. El rat lo he matado. Le he metido mocha. Ya tenemos semi, bro. Lo único que sabrá caiga el agua, ¿no? Se habrá caído. El semi, el del semi, ¿dónde está? Aquí tengo el full chapa, SMG, Python, tarjetas. Buzo. Tengo buzo, eh. Yo también. Voy a, voy a por el de esto. Voy a por el de esto. Te ayudo. A por el semi. Madre mía, tío. El puto semi, bro. No lo lleváis nadie encima. Lo tengo. Nice. Tore, me la juego. Si los bajas a mi 20... Me hay un pavo detrás, un pavo detrás. No llevará compos. ¿Lo veis en 120? ¿Mucha? ¿Muerto o no? Muerto, muerto. Lo habéis matado, lo habéis matado. Está muerto de una, tú. Me habéis tirado, me habéis tirado. Te habéis tirado, no. Te habéis tirado, tú. Cojones, ¿te hay FK el pavo? A dos de vida estaba, eh. ¿A dónde? Aquí, en esto, en donde la caja está. ¿Por qué te llamas Tore? Tore, un nombre cualquiera. Como si le preguntas a Ricoey cómo se llama. Por Ricoey. Hola. ¡Cinco tiburones! ¡Diez tiburones, loco! Eso es Scrappy, eh. Creo. ¡Diez tiburones, bro! Y lo cambiamos en el... En el fichín ese. Vámonos. De una, de una. Vario, de una. Siento que tú quieres que haces tal... ...lo que vivimos. Vivimos. ¡Es adulto! ¡Corre ese bro! ¡ Other! ¡Ontené! ¡Ontené! ¡Ese! 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 Puedes atacar al lado, eh Hola Dale, bro, si desde aquí nos reventamos No he suelto por ahí, eh, creo Eh, toma borde ¿Dónde está? Tres, Kikos Una interesante, ¿no? Yo no he pillado una interesante ¿Qué ha salido ahí? ¿Un AK? Déjala por lo menos que la vea desgraciada No la coja ahí Vámonos ¿Qué ha salido? ¿En P5? A ver, vámonos ¿Qué estáis? ¿Pero no me conduzca yo? Oye, que Nilan Últimamente estás hecho un sinvergüenza, eh Estaba curándome No, no, no Si yo ahora me voy a ir a la cama un ratillo No conduces la barca Que te vas a la cama Voy a tomar un rato Tú no sabes lo que me duele la cabeza, eh Vienes a las Tantas de la noche No te compras el bill No, no, no Dile a la gente Que no se enrolle tanto en el servicio Y que no haya tanta cola Eh... Que no voy a estar hasta que ahí Compañero Te estás volviendo un sinvergüenza Te está entrando por la sangre streamer Por las venas, eh No, no, no No ha hecho ni la caja de azufre hoy No, no Si está hecho un sinvergüenza Ha picado Ha picado tres veces Tres o cuatro K de madera Que siempre me tiene caja llena de madera Hoy tres o cuatro K Y ya no lo he visto más Está hecho un sinvergüenza hoy Qué valor Próximo Weep Te he traído casi un inventario Próximo Weep ¿Sabes qué se lo va a moda? Al Lucifer Próximo Weep va a jugar con el Lucifer Te pone el neopreno y la chaqueta y la rana No me hagas eso, eh ¿Tienes cosas aprendidas de Pupu? No, si Si ahora iremos la idea de algo tú y yo ¿No hacemos un metro los dos? No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No, no, no Otro juego así Otro juego así Los gráficos no, yo los tengo menos largos ¿Hay gente? Me han borrado, hermano Tres muertos me ha pegado Te va uno por la derecha No, no 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 Suicide Vela Vamos a reidearlo Vamos a reidearlo Vario, tienes que salir a picar metal, tío No vamos a poder por no tener metal, bro Me cago en todo, me cago, tío Mira, ahí está saliendo uno naked ¿De su casa? Vaya por arriba para la montaña Vale, porque va a chivarle ¿Lo esperamos? Va a decirle Va a decirle a ver si hay alguien campeando la salida Bueno, pero lo deja a Wanda A lo mejor le ha levantado ¿Eh? ¿Vario? Qué raro Ese no ha visto 100% Ah, pues no Creo que son dos ahora Madre mía La casa está para reidearla Vario Mucho ruido Por fuera, ¿no? Eh Esto no es una salida Yo me voy a ir para allá Para casa Crow Voy a pillar un poco de madera Y enciendo los hornos Tío, tienes la casa para reidearla Me cago en todo ¿Y a aquellos qué, tío? Tendrán cosas también, ¿eh? ¿Qué hace, bro? Están los dos ahí afectados andando Eso Huele rarísimo, hermano Vamos a ponerlos naquemás Que como me haga dio 12p Pues close, le echamos huevo online El cargo Vario Vámonos, vámonos, vámonos Vario Fresco, fresco, fresco Corre, corre Que tenemos barca De una Toda Cesta Esta Como a specifications Si Quato Es Es Bush ¡Suscríbete! ¿Eso? Me revientan En la cabina hay un micrófono ¿Sabes que si hablas por ahí se escucha en todo el cargo? Sí, hay un micrófono Si le das sentarte o hablar Se escucha en todo el cargo ¡Varca! 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 ¡220! ¿Lo looteo? No Lo veo ¿Se va a ahogar? No, se va con buzo MP5 nueva Este es Hashi Muchas jeringas Full chapa, hermano Se iba nadando, bro Pues se ha caído un arma al agua Pues el mío pasaba los 5 gigahertz Pero yo lo ponía 5 Eh, se ha explotado Un mini, ¿no? Sí, adelante Lo escucho, ¿eh? Por abajo Creo Sí Sí, los dos por abajo Ruseando para la parte de abajo el cargo, Clau Creo que los tiene en la escalera Lo escucho Lo escucho ¿Sí? He escuchado a uno, sí Saltar ¿Están arriba en mitad del barco o soy yo? La he cagado Me ha matado Clau La he cagado, bro ¿Dónde están? ¿Adivina quién son? Los vecinos, ¿no? Sí Abajo los dos La he cagado, tío He escuchado al primero Le he disparado Y me ha salido el segundo Puede ser, tío, tío Vienen todo el rato donde vamos nosotros Aguanten, capitán No, no son los vecinos ¿Sabes quién es? Los que le estaban campeando a ellos El papaya ese Eso, el papaya El papaya ese Sí, los que le estaban campeando a ellos Ahora yo como voy, bro Me he matado, tío ¿Estás matado? Sí Pues esos viven, Clau Viven Por la central nuclear viven ¿Qué hacemos? ¿Vamos al cargo o buscamos su casa y lo esperamos? Yo lo esperaba, eh Vámonos Hay que buscar la casa ya Pógete lo que tú quieras Ahí tienes Thompson, SMG Le ponen la linterna y nos vamos Venga Y esa otra, con qué cura La casa está sin hacer Mira aquí viven, Clau ¿Eh? Toda esa onda van a apartar también Ahí abajo Pua, se lo tiene quemando, hermano Sí Pues si lo tiene quemando es que hay alguien ahí Soy yo o hay una linterna En el horno, ¿no? Sí, hay alguien a FK ahí creo Y tiene... Placas solares Pues entonces, eso es una torreta Así que subí, claro, subí Hostia, ¿y ese Aircraft Club? Hostia No veo a nadie, lo voy a pillar Uno muerto Dos semi-motosierras Yo tengo cura Si no me matan Tío, por aquí hay que bastante escasita, eh Mañana nuestra zona va a estar concurrida Ya verá Sí Por el pueblo pesquero, no me extrañaría Mira los cimientos Sí, sí que hay torreta Y un Mini, bro Estos son los que hemos visto del Mini Eh, están dentro Muerto Cuidado de la torreta ¿Hay otro? Ya han venido del cargo, bro Vente, levanto Muerto Está bien, no Está abierto, eh Toma Apunta, apunta Viene, viene, viene No ¿Has matado? No, está a la izquierda Muerto Bro, la torreta, tío Que me llevo el Mini Que me llevo el Mini Bro, toma Vario, y si no, vete Toma Ah Vale, se ha agorrastrándome Ah Te iba a sacar Metal, bro Y le quería pillar la MP5 Nada, he muerto Vete, 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 vete Vete Lo escucho Creo que son dos Arriba, esta asoma Y otro a la derecha en la bola Vale Voy a por el de la bola ya, ¿vale? Venga Se te ha cambiado de... de caseta Vamos a por el fondo El fondo izquierda Y uno va a recicladora, creo Está reciclando ¿Me han matado? No, uno Ha sido negro Uno por mi derecha Vale, falta otro, creo Vale Cuarto también Vale, nada Trescientos y pico después la llevábola Vale, buena Vale Sí, este también llevo unas cuantas En los recicladores también hay escras Llevo 200 también, ¿eh? Cuchillas llevo dos Vámonos Vámonos Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde Nos vemos, primo, en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!